Entre Ríos, entre Ríos, entre Ríos, Santa Fe, con belleza personal, y algo no me quiero olvidar, no se me caiga de espalda, que majestuoso Lido Azul con sus grandes cataratas, y acá nos vamos a Cuyo, el buen vino ha de sobrar, San Luis, Mendoza, San Fran, son las cuna viñatera, la incolente cordillera como parte del paisaje, derrimando en este viaje hacia la parte central, la Pampa y Córdoba están con sus ríos y sus sierras, y más acá Buenos Aires, la capital de mi tierra, y ya se acerca el final, tomemos rumbos del sur, Neuquén, Río Negro, el Chubut con sus bosques y sus lagos, más abajo Santa Cruz, la Antártida y tierra del fuego, y aunque me lo quieran pegar también mis islas Malvinas, yo lo invito a que conozca.